En el vasto tapiz de la historia humana, donde se entrelazan hilos de culturas, conflictos y creencias, surge la figura de un santo mártir, cuya fe y sacrificio se convirtieron en un legado eterno. Hoy nos adentramos en la vida de San Felipe de Jesús, el primer santo y mártir mexicano, cuya historia no sólo desafía los límites de la aventura y la adversidad, sino que también encarna la esperanza y la redención que son centrales en la fe cristiana. Acompáñanos en este viaje espiritual y terrenal, que nos llevará desde las bulliciosas calles de Manila hasta las implacables costas de Japón. Allí, entre los delicados pétalos del Sakura y bajo la sombra de la persecución, Felipe de Jesús encontró su destino más alto, convirtiéndose en un faro de luz en la oscuridad para muchos. Felipe de Jesús nació el 1 de mayo de 1572, en la vibrante y pujante Ciudad de México, entonces corazón del virreinato de la Nueva España. Hijo de Alonso de las Casas y Antonia Martínez, Felipe llegó al mundo en una familia de comerciantes españoles acomodados que se habían establecido exitosamente en el Nuevo Mundo. Desde temprano, se destacó por su carácter vivaz y a veces travieso, mostrando una energía que a menudo desafiaba la estructura y las expectativas de su entorno. Creciendo en una familia devota y con una sólida posición económica, Felipe recibió una educación de calidad dirigida inicialmente hacia la continuación del negocio familiar. Fue educado por los jesuitas, quienes eran reconocidos por su riguroso enfoque académico y espiritual. A pesar de la formación recibida, Felipe mostraba una inclinación por la aventura más que por los negocios o el estudio formal, lo que a veces preocupaba a sus padres. Una leyenda particular sobre su niñez nos ofrece una visión simbólica de la transformación que experimentaría más tarde en su vida. En su hogar, había una higuera que se había marchitado y, en medio de sus travesuras, la nana de Felipe solía decir exasperada, ¿Felipillo santo? Sí, claro, cuando la higuera reverdezca. Esta expresión reflejaba la incredulidad ante la posibilidad de que el travieso niño pudiera algún día convertirse en un santo. Sin embargo, el día de la muerte de Felipe, la higuera, contra todo pronóstico, reverdeció. Este evento se interpretó como un signo divino que confirmaba su santidad y dejaba un profundo mensaje de transformación y redención. Cuando Felipe de Jesús tenía 19 años, sus padres decidieron enviarlo a Manila, con la esperanza de que allí pudiera encaminarse en los negocios familiares y aprovechar las oportunidades comerciales que las islas filipinas ofrecían. Esta ciudad era en aquel entonces un hervidero de actividad comercial y un puente entre oriente y occidente, lo que la convertía en un lugar ideal para que un joven ambicioso ampliara sus horizontes. En Manila, Felipe se encontró por primera vez en su vida completamente liberado de las directrices y supervisión directa de su familia. Rápidamente se vio atraído por el estilo de vida cosmopolita y las diversas tentaciones que la ciudad ofrecía. Las riquezas y el lujo del comercio, junto con la convivencia con mercaderes de diversas partes del mundo, lo deslumbraron. Durante este periodo, Felipe vivió una vida que poco tenía que ver con la austeridad y devoción religiosa de su educación jesuita. Se dice que disfrutaba de las fiestas, las compañías y otros placeres mundanos, sumergiéndose en una existencia que buscaba el éxito y el reconocimiento social por encima de la espiritualidad. Sin embargo, tras cuatro años en Manila, la vida que Felipe había elegido empezó a perder su brillo. Experimentó un profundo vacío espiritual, una sensación de insatisfacción que lo llevó a cuestionar el propósito y el significado de su existencia. Fue en este periodo de introspección y crisis personal cuando Felipe experimentó un cambio radical. Movido por una serie de encuentros y experiencias personales que él interpretó como señales divinas, comenzó a frecuentar la iglesia más asiduamente y a participar en actividades religiosas. Los sermones de los misioneros franciscanos, en particular, tocaban su corazón y despertaban en él una añoranza por una vida de mayor profundidad espiritual. Felipe se sintió cada vez más llamado a abandonar su vida de comerciante para dedicarse al servicio de Dios y de los demás. Finalmente, esta transformación interior lo llevó a tomar la decisión de ingresar al convento de los franciscanos en Manila. Allí, Felipe encontró la paz y la dirección que había estado buscando. Se entregó completamente a la vida religiosa, abrazando con entusiasmo la rigurosa disciplina, la oración intensa y el servicio a la comunidad que caracterizaban a la orden franciscana. Este cambio marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, en la que su pasión y sus energías se dirigieron hacia la evangelización y el servicio, lejos de las distracciones y la vanidad de la vida secular que inicialmente lo habían cautivado en Manila. Su decisión de convertirse en fraile reflejaba un deseo profundo de redención personal y de compromiso con una causa mayor que él mismo, preparándolo para los desafíos que enfrentaría más adelante en su vida misionera. Después de su conversión y tiempo de formación en el convento franciscano en Manila, Felipe de Jesús se sintió llamado a continuar su misión y sus estudios religiosos en su tierra natal, México. Animado por su renovado fervor espiritual, se embarcó en un galeón en 1596, junto con otros misioneros y religiosos, esperanzado en regresar y servir en su comunidad de origen. El viaje, que prometía ser largo pero rutinario a través del vasto océano pacífico, tomó un giro dramático. Pocas semanas después de zarpar, el galeón fue azotado por una poderosa tormenta. Durante días, vientos implacables y olas gigantescas amenazaron con hundir la nave, poniendo a prueba la fe y la resistencia de todos a bordo. Felipe y sus compañeros pasaron largas horas en oración, implorando la misericordia divina y la protección en medio del caos desatado por la naturaleza. Finalmente, la tormenta amainó, pero el galeón había sido desviado considerablemente de su curso original. En lugar de dirigirse hacia las costas de México, el barco se encontró navegando hacia aguas desconocidas y peligrosamente cerca de las costas del Japón. En esa época, Japón era una nación donde la presencia cristiana era vista con gran recelo y hostilidad. Dañado y con provisiones menguantes, el galeón se vio forzado a buscar refugio en las costas de Japón, específicamente en el puerto de Tosa, en la isla de Shikoku. A su llegada, los misioneros aprovecharon la oportunidad para predicar el Evangelio, esperando encontrar tolerancia o al menos la asistencia necesaria para reparar el barco y continuar su viaje. Inicialmente, Felipe y sus compañeros experimentaron cierto éxito en su labor evangelizadora. A pesar de las restricciones y la hostilidad hacia el cristianismo, lograron atraer la atención y el interés de algunos locales, lo que les permitió establecer un pequeño pero ferviente grupo de conversos. Esta actividad misionera, aunque fructífera, comenzó a generar recelos y desconfianza entre las autoridades japonesas hasta que finalmente fueron detenidos acusados de subvertir el orden público. Tras su detención, Felipe y sus compañeros misioneros fueron sometidos a una cruel exhibición pública que tenía como objetivo desalentar la conversión al cristianismo y mostrar el poder del Estado japonés. Durante un mes, fueron forzados a marchar por diferentes ciudades y pueblos del Japón, siendo mostrados como advertencia a cualquier simpatizante o potencial converso. Esta marcha no sólo era una forma de humillación pública, sino también un método de tortura física y psicológica, destinada a quebrar su espíritu y disuadir a otros de seguir su ejemplo. Un acto particularmente brutal de esta persecución fue cuando a los prisioneros les cortaron una oreja. Este castigo simbolizaba su total rechazo por la sociedad japonesa y servía como un sello de infamia. Las orejas cortadas eran una mutilación que marcaba a los condenados no sólo físicamente, sino también socialmente, denotando su estatus como traidores y herejes ante los ojos de la comunidad. Finalmente, el suplicio de Felipe de Jesús y sus compañeros culminó en su crucifixión en Nagasaki el 5 de febrero de 1597. Colocados en cruces y elevados, enfrentaron una muerte lenta y agonizante. Durante estas últimas horas, la fe de Felipe se manifestó con profunda intensidad. A pesar del dolor extremo y la desolación del momento, sus últimas palabras fueron un ferviente llamado a Jesucristo. Repetía incansablemente, Jesús, 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 una invocación que no sólo expresaba su sufrimiento, sino también su inquebrantable devoción y amor hacia su Salvador. Finalmente, los soldados que custodiaban la ejecución le asestaron dos lanzadas en los flancos y una de ellas alcanzó su corazón, acabando con su vida. Este momento no sólo fue el punto culminante de su fe, sino que también se convirtió en un testimonio poderoso de su santidad y sacrificio. La figura de San Felipe de Jesús, pronunciando el nombre de Jesús hasta su último aliento, resuena como un eco de su entrega total a la fe que abrazó desde su conversión hasta su martirio. Su muerte no fue en vano, se convirtió en símbolo de coraje y fe inquebrantable, inspirando a generaciones futuras dentro y fuera de Japón. La vida y el martirio de San Felipe de Jesús no pasaron desapercibidos en la Iglesia Católica. Su valiente testimonio y sacrificio final fueron reconocidos por fieles de todo el mundo. Fue beatificado el 14 de septiembre de 1627 por el Papa Urbano VIII y posteriormente canonizado el 8 de junio de 1862 por el Papa Pío IX, junto con otros 25 mártires de Nagasaki. Esta canonización no sólo confirmó su santidad, sino que también destacó la universalidad de la Iglesia y su reconocimiento a aquellos que han entregado su vida por la fe, más allá de las fronteras geográficas y culturales. San Felipe de Jesús es considerado el primer santo y mártir mexicano y ha sido adoptado como el patrón de la Ciudad de México y de aquellos en situaciones de peligro inminente. Su vida es un ejemplo luminoso de cómo la fe puede transformar a una persona y llevarla a actos de valor y sacrificio supremo. La figura de San Felipe es especialmente venerada durante su fiesta el 5 de febrero, fecha de su martirio, y su historia se recuerda en misas y procesiones, tanto en México como en Japón y en otras partes del mundo católico. La historia de San Felipe de Jesús es un testimonio de la gracia divina, actuando en y a través de una vida entregada sin reservas a la voluntad de Dios. Como patrón de los que enfrentan peligros y dificultades, nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que, incluso en los momentos más oscuros, la presencia de Dios está con nosotros, guiándonos hacia la luz. Invitamos a cada uno de ustedes a reflexionar sobre la vida de este santo mártir y les pedimos humildemente que compartan este testimonio de sacrificio y devoción. Si este relato ha tocado sus corazones o les ha inspirado de alguna manera, por favor, consideren compartirlo con familiares, amigos y conocidos para que el ejemplo de San Felipe pueda seguir iluminando a más almas en todo el mundo. Les invitamos también a suscribirse a nuestro canal para recibir más historias que fortalecen nuestra fe y nos unen más a la comunidad de creyentes. Su apoyo a través de suscripciones, likes y comentarios nos ayuda a continuar con esta misión de difundir las vidas de los santos y las enseñanzas de nuestra iglesia. Que la paz de Cristo acompañe siempre sus caminos. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe. Nos vemos en el próximo episodio de Sancta Sanctorum.